Estos son instrumentos de cuerda de una orquesta. Si quieres saber cómo suenan, pincha sobre cada uno de ellos. Escucha atentamente el sonido de la viola. Esta actividad es sobre los instrumentos musicales. Tiene cuatro pantallas y en ellas nos muestran diferentes tipos de instrumentos. En la primera, los instrumentos de cuerda. Ya hemos visto cómo los va mostrando y al pinchar sobre ellos reproduce su sonido. En la segunda, los instrumentos de viento. Y en la tercera, los instrumentos de percusión. Con el mismo sistema. Aparecen los instrumentos y al pinchar en ellos los oímos. Actividad 4 En la actividad 4, escucha atentamente y pincha en el instrumento correspondiente. Nos ofrece un sonido de un instrumento y tenemos que seleccionar el instrumento al que corresponden. ¡Fantástico! Esta actividad la puedes encontrar en Agrega.